Bueno, celebrar San Francisco de Sales, de algún modo, para nosotros, ya desde Don Bosco, es celebrar también un modo concreto de trabajar con la gente joven, en concreto a través del sistema preventivo y de la ternura y la dulzura, fundamentalmente la herencia que nos deja San Francisco de Sales. Y en estos tiempos que corren en el mundo educativo, pues sin duda es un buen testigo, un buen testamento que nos dejó. También creo que es importante celebrar a San Francisco de Sales en el mundo de hoy, justamente en el contexto de la prensa. Yo creo que hoy más que nunca se necesitan grandes profesionales, buenos profesionales de la prensa, que desde la transparencia y la honestidad, pues seamos capaces unos y otros de dar lo mejor de sí mismo, ¿no? En un mundo con tanta información, en el que las redes sociales y la comunicación se hace de un modo tan brutal, ¿no? Permitidme la expresión, tan a la mano. Entonces, yo creo, creemos, ¿no? Que celebrar hoy esa forma concreta de San Francisco de Sales en la que salía, se movía, expandía, difundía desde la dulzura y el cariño, pues también creo que es importante, es un buen ejemplo, ¿no? Para lo que puede ser hoy la comunicación, tanto a vosotros como a nosotros, que también nos dedicamos de alguna manera a comunicar. Así que reitero mi agradecimiento y que paséis un buen día también vosotros en esta celebración y que San Francisco de Sales, con su forma de hacer las cosas, su forma de ser en concreto, nos ayuda a todos a hacer y a ser mejores profesionales cada uno en su tarea concreta. Don Bosco, porque aquí sí que todas las familias salesianas y amigos de Don Bosco nos volcamos pues en preparar con el máximo esmero la fiesta de nuestro santo y de nuestro maestro, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de actividades preparadas, actos religiosos en sí y luego otras actividades más lúdicas y festivas. Como actos religiosos, pues nos centramos en el trido de Don Bosco, tres días de preparación a la fiesta de él, ¿no? Y serán los días 26, 27 y 28 en la parroquia de San Agustín, a las siete y media de la tarde. Como otro acto central este año, pues tenemos y contamos con la presencia de nuestro obispo Don Amadeo. El día 29 a las once y media, también en la parroquia de San Agustín, pues él preside la Eucaristía solemne en honor a nuestro Don Bosco. Y luego, pues ya el 31 tendremos la Eucaristía escolar, de la que ahora Gregorio nos explicará algo más de este día festivo y escolar. Como fiestas más lúdicas, pues empezamos este sábado pasado con una jornada festiva, la segunda jornada festiva salesiana. Fue un éxito, creo, muchas, a pesar del frío y del tiempo, pues fueron muchas las familias que quisieron dar este pistoletazo de salida diez días antes de la fiesta de Don Bosco, con una jornada que empezó a las once de la mañana. Juegos, diversión, deportes, luego comida y tarde de circo y terminamos a las seis de la tarde. Y bueno, también tendremos nuestro momento lúdico el mismo día con todos los niños del colegio, el mismo día 31. Al finalizar la misa, el 29 será un día espléndido, un domingo espléndido. Al finalizar la Eucaristía nos unimos todos en procesión para acompañar a Don Bosco por las calles de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestros linares. Y luego, pues nos juntaremos como familia salesiana, de la misa y de la procesión a la mesa, pues a comer todos juntos y ya terminar los festejos de ese día. Tenemos el día 31 un programa de actividades para los alumnos del centro, que es el siguiente. A las nueve y media empezaremos con la Eucaristía, que será en honor a Don Bosco, con una ofrenda una ofrenda de la banda que se le impone con el lema del curso, que es Encuéntrate con él. A las diez y media tendremos la chocolatada, que la organiza el AMPA, para todo profesorario y alumnado del centro. Y después iremos a las once al cine, que hay distintas películas adaptadas a la edad de las distintas etapas, para que los chavales puedan disfrutar. Por último, tendremos la comida del personal de centro, que será a la salida del horario escolar a las dos y media.